Ronda 1 ¡Y arriba, escuripo! ¡Victoria! Ronda 2 ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Victoria! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! Ronda 3 ¡Y arriba, escuripeta! 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 ¡Victoria! Ronda 1 ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! Ronda 2 ¡Y arriba, escuripeta! 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 ¡Me arriba, escuripeta! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Victoria! ¡Ronda 4! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Victoria! ¡Ronda 1! ¡Viva! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Victoria! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Viva! ¡Me arriba, escuripeta! ¡Viva! ¡Que arriva, escuripeta! ¡Que arriva, escuripeta! ¡Que arriva, escuripeta! ¡Victoria! ¡Que arriva, escuripeta! ¡Victoria! Ronda 3 ¡Que arriva, escuripeta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!